Una buena parte de las personas que me seguís en mi canal de YouTube, también en redes sociales, soy psicólogo, psicólogas, estudiantes de psicología o bien gente que está profundamente interesada en la psicología porque es uno de los temas de los que más hablo en todos estos canales y redes. Y por eso quiero dedicar este vídeo a aconsejarte una formación muy 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 práctica, muy vinculada con la psicología, muy centrada en qué se debe hacer en el paso a paso, en el entrenamiento paso a paso porque si tienes interés por la psicología te pasará lo mismo que me ha venido pasando a mí durante todos estos años que es que en tus estudios más reglados o normativos aprendes más bien poco de lo que es la psicología o la práctica real de la psicología. Incluso en algunos másteres no alcanzas a obtener una información real de qué hay que hacer por ejemplo con un paciente que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene una fobia y por eso en este vídeo quiero recomendarte especialmente una formación online, una formación que puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Tengo muchos seguidores en Latinoamérica que aprovecho ahora para saludaros y también muchos seguidores en España de diferentes poblaciones que tenéis una dificultad algo mayor para asistir a cursos presenciales, prácticos y que necesitáis o os apetece desarrollaros a nivel de adquirir nuevos conocimientos pero que sí, que no sean rolleros, que sea algo vinculado con algo que puedes hacer inmediatamente. Por eso quiero recomendarte los cursos online de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Te he puesto aquí arriba la página web de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. He colaborado en muchos de esos cursos prácticos haciendo vídeos, hablando de mi experiencia, hablando de ejemplos concretos, de cómo he enfocado el tratamiento y por eso estoy convencidísimo de que esta recomendación que te hago para que te formes en esos cursos online es una muy buena recomendación. Ahora mismo en la página web tienes diferentes cursos. Tienes por una parte un curso de historiales clínicos que te habla de cómo hacer tus historiales para que se acomoden a la ley. Tienes que tener en cuenta que un fallo en cuanto a cómo hacer tus historiales clínicos de pacientes si ya estás trabajando te puede provocar una sanción de más de 30.000 euros con lo cual el estar bien formado en esta materia es algo fundamental. Tienes también un curso muy práctico de eyaculación precoz. Es el primer curso del mundo basado en contenidos explícitos con parejas reales que te muestran de una manera visual cómo se hace el tratamiento del problema de eyaculación precoz paso a paso, como te digo, de una manera explícita. Seguro que te va a resultar muy interesante, al igual que acompañado de la exposición teórica del procedimiento. Sucede lo mismo en el curso online que tiene Aepsis para el tratamiento del vaginismo. Es un curso basado en vídeos con imágenes explícitas de cómo una mujer trabaja o supera el vaginismo pasando por los diferentes pasos del tratamiento que también se explican de manera procedimental. Por lo tanto, si haces estos cursos ten la seguridad de que vas a saber cómo se trabaja esto en consulta. Otro de mis cursos favoritos que están en la web de Aepsis es el curso online sobre el tratamiento de fobias. Las fobias es uno de los problemas que más acuden a consulta con diferencia y que necesitas saber hacer paso a paso. Pero también necesitas que te pongan muchos ejemplos, mucha casuística, porque hay muchas veces en donde los pacientes se salen de la normativa que viene en los grandes manuales y en este curso te hablamos de ejemplos concretos para que de verdad aprendas. Tienes también el curso de tratamiento de la ludopatía, que es una de las adicciones más frecuentes, en donde te habla también de casos clínicos concretos y de ese procedimiento de cómo hacer el tratamiento. El curso de depresión, el curso online de depresión, que te vas a encontrar en Aepsis.com, es uno de los más comprados y de los que mejores opiniones también reciben, sobre todo porque la depresión es un trastorno clínico que tú sabes que es de los que más afectan a la población a nivel mundial. Entonces, independientemente del país en el que me estés ahora viendo, seguro que este curso sobre el tratamiento paso a paso de la depresión va a ser mucho de tu interés. Tienes también un curso del trastorno obsesivo compulsivo, que hay muchos tipos de trastornos obsesivos compulsivos. Si estás en el ámbito clínico habrás escuchado hablar de las obsesiones de limpieza, de los rituales de simetría, de orden, ¿verdad? Pues aquí te habla de cómo tratar todos esos tipos diferentes de trastorno obsesivo compulsivo. Sin lugar a dudas, muy buen curso. Si tu interés es, por ejemplo, la ansiedad, tienes varios cursos vinculados con la ansiedad, como por ejemplo el curso de ansiedad generalizada o el curso de pánico con agorafobia, en donde se te explica también cómo es el procedimiento. Y luego, un curso ya no tan vinculado con la clínica, aunque también y es muy útil para cualquier persona, el curso para la mejora de la autoestima, que si eres profesional sanitario te va a servir para tus pacientes, pero también te va a servir para ti si no eres profesional sanitario y simplemente te apasiona de verdad la psicología. Te lo recomiendo porque es un curso que puede mejorar en ti, seguro, 100% la autoestima y puede ayudarte a ti a mejorar la autoestima de otras personas. Por lo tanto, métete en aepsis.com, pincha en la opción de cursos online y disfruta muchísimo de estos cursos porque aparte tiene un precio súper baratísimo para todos los bolsillos, incluso en otros países en donde la moneda pueda diferir del euro que tenemos aquí en España, en otros países también os va a resultar muy, muy, muy económico y de verdad que os va a encantar. Entonces, meteros en aepsis.com y disfrutad mucho de esa formación. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!